bueno gente la ruleta de medelín ya está aquí le vamos a dar algunos tiros son 55 y bueno antes de comenzar vamos a ver lo que es lo que hace medelín y bueno yo no la tengo desbloqueada por eso tenemos que bajar para aquí a la izquierda bueno medelín es un comandante de infantería muy tanque y bueno para campo abierto como veis de aquí bien explicado y bueno las habilidades yo la veo bastante buenas si quieres tanquear un poco el open field o sea en campo abierto tiene bastante escudo teniendo esta habilidad al nivel 5 pues absorbe un daño de 1200 que no está mal o sea absorbe bastante daño por esto bastante tanque y bueno lo que también es que impide o hace un daño físico de 20% adicional que también está bien durante cuatro segundos o sea que no es sólo tanque también un poco de daño también te va a hacer y bueno lo que también tiene es bonificación de capacidad máxima de legión o sea 15.000 tropas más podrás llevar con este comandante si la tienes también establece a nivel 5 estaba bien siempre hablando de nivel 5 luego también lo que tienes bonificación de daño físico infirgrado o sea que un 10% que también es durante pues estos 10 3 10% lo que bonificación capacidad máxima de legión yo por el momento no lo veo tan importante porque al principio pues las marchas no van aún a tope y por esto bueno para el principio una habilidad que se puede dejar aparte pero bueno lo que sí es no está mal hasta la vela 3 con final de acero bueno como vemos aquí hace una bonificación o tiene un contraataque del 15 por ciento que está muy muy bien porque ya sabemos aquí en call of dragons pues hay muchos arqueros hay muchos magos y te van a hacer daño pues ya acercando tú te para allá y no está mal tener este contraataque que te infligue cuando se están dando pues también daño a ellos mismos bueno lo que también pone aquí que la infantil de su legión gana un 5% más de ps pues sps salud 15 por ciento no está mal tampoco o sea estabilidad está bastante buena a mí el contraataque me gusta bastante porque es algo bueno cuando tú no estás pegando están pegando a ti y tú estás pegando pues a otro pues le vas a hacer igual este daño así que este contraataque muy muy bueno luego estamos aquí está cuando se rompen esto de cuchillo bendito en medellín fling un daño de habilidad de el héroe a un máximo de tres legiones o sea un ave un nada de un un pues a tres masas circundantes factor de daño de físico 300 no es un daño muy exagerado pero bueno lo que me gusta es ese a oe que es bastante guapillo luego estamos aquí con la pericia habilidad mejorada mirada punzante cuando se rompe el escudo pues es lo que he dicho yo antes la primera 4 y bueno teniéndola allá con pericia esto que a veces cuando se rompe el escudo y cuchilla bendita medellín inflenca un daño de habilidad del héroe un máximo de tres legiones circundantes factor de daño 300 y gana resistencia en los que reducen la del divido un 10% durante cuatro segundos eso sí que me gusta esa reducción de daño por cuatro segundos no está mal bueno luego emparejamiento con quien se puede emparejar bueno algo de épico está un poco de aquí para car que también es un poco un incomandante que también aguanta bastante también este infantería aguanta también muy muy bien en este campo es un poco tanquillo y luego hasta aquí también el garbuto o como yo le digo yo root porque también es tanque de frantería y también este tanque que también está bastante bien lo puedes llevar con eso o si no tienes de uno de estos pues te coges ahora también se puede acudir así que como es también están que también yo por si no la tengo aún la quiero sacar así que pues vamos a darle a esta ruleta la ruleta vamos a comenzar con cinco de íbamos de cinco y cinco con este logro destacarle por la menos poco no la tengo pero si yo la voy a sacar por con los cofres que están abajo pero bueno ya me ha tocado alguna veces esta medelín cuando me ha tocado una vez no dos veces vale bueno la última ruleta de que nada no me fue tan mal de hasta que bastante cabezas o toquen como si es aquí yo estoy siempre en modo rise of kingdom porque hay son cabezas quiso toque y bueno aquí tenemos ya dos toques hemos sacado todos toques de medelín tenemos tres toques quien pide más vamos a por cuatro o de madera la madera tampoco me falta porque vamos muy mal de recursos tenemos ya otro toque más y bueno la idea es bueno sacar a lo máximo posible porque yo no tengo bueno no tengo comandante de infantería no tengo no no lo tengo bien adecuado tengo a no sé si tengo no tengo ni apagar tengo si tengo apagar pero no lo tengo bien subido bueno estoy subiendo primero los magos y luego ya poco a poco vamos subiendo a los otros no pero por ahora estoy subiendo a belín y aquí nada a lilith ya la tengo porque la he comprado es algo que se puede comprar y bueno ahora estoy subiendo a belín y a quinarra y esta será la siguiente depende cómo vaga es que esta ruleta por ahora no vamos mal no voy a contar lo que me está saliendo porque antes de abrir los cofres vamos a ver las los toques que más salido los toques universales tiene si no me equivoco 17 porque aquí me están nos hablando también un universal tampoco está mal y dos de esta medelín por ahora no me han salido ninguna de 10 es increíble cuántos tiros tenemos 30 más tenemos aún algunos tierrillo o algunas giras mis pelos hoy los pelos los que hacen lo que quieran bueno otra cabecita por ahí no sé por qué le dicen toque yo le dije cabeza cabeza más toque toque bueno vamos girando una estrellita son esas estrellitas y no no sé pero bueno por ahora no creo que esté saliendo tan mal me está saliendo cada cada gira una o un toque por lo menos ahora tenemos el de 10 o sea me está saliendo bastante bastante bien este giro ha sido fantástico bueno aquí veremos el gráfico por la gente si no la ha visto aún y tampoco lo ha visto pero me parece está guapillo la medelín con una espada y más grande que ella bienvenido mamá del inno sea medelín bueno la tenemos desbloqueada muy bien porque me salió el de 10 así que la desbloqueamos perfecto ahora a ver si nos deja la suerte porque aún faltan algunos giros lo bueno es como voy muy muy mal de recursos y no son recursos tampoco estaban pero me gustarían los toques no para eso estamos aquí para que se hagan toque porque aquí este giro no me salió ni un toque primer giro sin toque uy tampoco bueno será otro que no me salto que me salió a bueno de un toque universal también me pillo también me lo pillo un poco de madera que no falte la madera ahí estamos este toque bueno este giro ya sea mejor el que el último porque el último no me gustó nada vamos a ver a ver a ver vale este toque que me estaba está me está saliendo bastante en toques me gusta esta ruleta si comparo con raze of kingdom la de raze of kingdom nunca me sale en nada increíble para la gente que le gusta raze of king la semana que viene habrá ruleta del nuevo comandante el chung liang como se llame ese es el nuevo arquero habrá ruleta sí o sí martes o miércoles lo voy a hacer y también se subirá ese vídeo los vídeos que no bueno me está saliendo bastante me gusta me gusta el último giro o último cinco giros vale y luego vamos a ver los toques que más salió de madeline madeline madelena en español sería madalena yo creo que es francés madla que es madalena la madalena vale otros dos toques bueno antes de que desbloque esto aquí vamos vamos a ver los toques que me han salido y esto se compra luego aquí todo tranquilo bueno vamos abajo tendría que estar por aquí la madalena aquí está vamos a ver las habilidades que me han salido bueno 20 toques más tres universales porque ya tenía 17 pero vamos a ver va va bueno la tenemos en tres la hemos dejado vamos a ver porque también me sacaron o me salieron 18 tres más salió un universal y dos de estos pero no lo voy a meter aquí pero que se lo quiero vender a belín bueno vamos para atrás para la ruleta porque faltan los del gran recompensas del cofre no es aquí que son cinco y otros cinco y aquí otros 10 no sé si gastarle a madeline o a la madalena universales para desbloquear por lo menos la primera habilidad y poder usarla en campo porque serían aquí tenía que meter 15 igual me espero mañana le doy algunas ruletas o algunos giros más o se los metros que no se me da un poco pereza porque quiero también me testo a belín quedando por aquí arriba este tipo que lo tengo 5 3 3 3 bueno es que si la meta y me quedo en 20 40 más lo que voy a comprar luego lo tendría luego 5 4 3 3 estamos aquí no sé lo que hacer bueno no creo que solamente creo que voy a dar mañana pues más giros mañana más giros para la recompensa 70 y luego si se lo voy a meter creo 70 si vamos a 100 aquí son 15 más bueno voy a ver lo que voy a hacer bueno eso ya es otra cosa no vamos a alargar este vídeo gente si os gusta este contenido de rise of kingdom the call of dragons no te olvidas suscribirte y darle like a a este vídeo así que gente nos vemos en otro vídeo pasarlo bien buenos días y hasta la próxima un abrazo gente nos vemos chao chao chao